Pero ya no resistió, ya no resistió. La trataron de reanimar en tres ocasiones el día de hoy, pero ya fue imposible. El choque ocurrido hace ocho días entre un colectivo de la Ruta 91 y un vehículo particular en Tuxtla Gutiérrez cobró este lunes una vida más. La de una mujer que esa mañana se dirigía al trabajo. Hoy estábamos aquí en el hospital, aquí afuera del hospital y nos dijeron que había una emergencia y se había complicado la situación de mi hermana. Hoy a partir de las 6, 7 de la mañana ella tuvo una complicación y le dio, lo que nos dicen es que les dio como unos infartos, como que ya no resistió. Matilde Morales Girón, de 52 años, murió por la mañana en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez. Dejó a sus tres hijos en la orfandad. Que nada nos va a regresar, nada nos va a regresar a la mañana. Yo ya tenía muchas cosas pendientes por hacer. En medio de la tragedia y del dolor de perder a su hermana, Rosalba clama justicia para Matilde y envió un mensaje a los responsables. No tengo palabras para decirle lo que les diría. Es muy duro y no sé cuál fue el motivo, la razón por la que ocasionaron el accidente, pero me queda claro que nos deja, nos deja con mucho dolor. Mi hermana tenía mucho futuro, tenía mucho que dar. Es una persona, lo vuelvo a repetir, que mucha gente la quiere, que la estima. Y qué les puedo decir, que ojalá ellos nunca sientan ese dolor que ahora nosotros estamos sintiendo. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.